Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Cosadera total Adelante Hagan puya aquí al party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando el cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, tu meletín Que llana, que buena, vaya